hola amigos como están aprovechando el vídeo anterior vamos a hacer la demostración de este otro ejemplar de black and blue esta es una edición original de 1975 edición holandesa como podemos ver está muy bien cuidada la portada la contraportada es una edición les repito se o se 50 906 de la época podemos ver el arte interior igual también muy bien cuidada esta edición hecha por warner de holanda la peculiaridad de esta edición como podemos ver aquí es que viene con su hoja con las letras de las canciones el lyric sheet que le llaman y también vemos que viene la funda interior con el arte y los detalles de cada canción todos los que participaron en la grabación y como es la edición holandesa la primera que salió podemos ver el sello negro y el disco completamente en vinil azul esta es una edición pues algo rara pero sin embargo si si se llega a conseguir todavía nuestros días no tan difícil y no tan caras es la única versión en vinil que que para mí pues vale la pena no por él por el detalle del vinil azul espero sus comentarios y los veo en el próximo vídeo les manda un saludo su amigo roger